El Keyless Entry & Go, o sistema de entrada sin llave, libera el uso del comando a distancia presente en la llave electrónica del vehículo para desbloquear las puertas y encender el motor. La llave electrónica y los sensores de presencia instalados en las manijas delanteras externas, sumados al botón de encendido del vehículo, permiten que el sistema se active simplemente con el tacto. La función Keyless también permite la apertura y el bloqueo remoto de la tapa del baúl. Tu llave electrónica Keyless Entry & Go cuenta con el servicio CarFinder, a través del cual podés comandar a distancia el encendido de las luces internas y de los indicadores de dirección, permitiendo, por ejemplo, localizar tu vehículo en un estacionamiento. El conmutador de encendido Keyless de tu Fiat Cronos puede asumir los siguientes estados. Stop, motor apagado y con dirección bloqueada. Sin embargo, algunos dispositivos eléctricos, como el cierre centralizado de las puertas y la alarma, se encuentran disponibles. MAR, posición de marcha. Todos los dispositivos electrónicos se encuentran disponibles. Es posible pasar a este estado presionando una vez el botón del conmutador de encendido sin presionar el pedal de freno, versiones con cambio automático o del embrague, versiones con cambio manual. ABB es el botón de arranque del motor. Para más información y detalles del funcionamiento del sistema Keyless Entry & Go de tu Fiat Cronos, consulta el manual de uso y mantenimiento. Visita nuestro sitio o llama al 0800-777-8000. AN 노� spurte Cronos,?. V.E.R.O.N. OSPI Elsa.